Vamos a hablar ahora de pobreza y un merendero ubicado en Mendoza que pasa por una situación muy crítica. Sí, exactamente. Me parecía bueno, bueno, dejar un poquito de lado el tema de COVID y hablar de la pobreza. La semana pasada, o hace unos días, se dieron a conocer los números terribles de pobreza que tenemos en el país, pero yo voy a hablar de la provincia, de los hornos de ladrillo que está muy cerquita de acá del canal, en donde el nivel y la situación de las personas que viven ahí es tristísimo. Chicos, yo tuve la oportunidad de ir hace dos años atrás con Julián Chaver a visitar una familia que necesitaban muchísima ayuda y la verdad que salimos muy golpeados porque es la realidad que está acá, al lado de tu casa, lo tenemos muy cerca. Jessica Lucero es la dueña de este merendero que ha puesto ahí en su casa, ella también vive ahí, en donde intenta ayudar a la familia y a los chicos que viven ahí en los hornos de ladrillo. Imagínense lo poco que tienen que con un merendero que ayudan, solamente pueden hacerlo una vez a la semana. No tienen más. Jessica contaba que hasta de su bolsillo tiene que poner plata para poder darle de comer. Un vaso de leche, solamente un vaso de leche a los chicos que viven ahí. Les voy a comentar rápidamente cómo es la jornada, qué es lo que hacen las personas que trabajan en los hornos de ladrillo. Los adultos que trabajan ahí le pagan la cantidad de ladrillos que llegan a cortar. El proceso comienza a las 6 de la mañana acarreando barro, luego deben armar los ladrillos, emparejar y aplanar las orillas, cortar y apilar y tapar. En esto el trabajador se le van 12 horas de trabajo. La jornada termina a las 7 de la tarde. Cada mil ladrillos cortados, apilados y tapados, el trabajador le pagan 2 mil pesos. Hay jornadas que no alcanzan a cortar mil ladrillos. Imagínense lo que es cortar ladrillos. Super sacrificado. Exactamente, aún trabajando 12 horas. A toda esta cadena de producción hay que sumarle el estado del tiempo. Cuando llueve, por ejemplo, no solo no se puede trabajar durante ese día, sino que hasta el barro hay que esperar que se seque para poder seguir construyendo más ladrillos. Hay semanas en donde las personas pueden trabajar uno o dos días nada más. Imagínense 110 personas, 110 familias viviendo en ese lugar con muchísimos hijos. La situación de este lugar, entonces, es hacer un llamado a la solidaridad de todos los mendocinos, de todas las personas que estén viendo esta noticia ahora. Ahí en pantalla hay un número de teléfono, ese número es el número de Jessica. Se pueden poner en contacto con ella, mire, lo vamos a decir, es 261-466-3642. Cualquier cosa que tengas en tu casa, con cualquier cosa podés ayudar, con leche, con lo que tengas, te pones en contacto con ella y haces que muchísimos chicos y muchísimas familias reciban comida útil para el colegio, lo que tengas. Es bienvenido acá. Estamos hablando de un lugar, son muchísimos lugares en donde la pobreza es realmente altísima. Así que un llamado a la solidaridad desde acá de Mejor de Mañana. Perfecto, así que con lo que tengan en casa, aprovechen ahora que está por venir el invierno para sacar toda esa ropa que quizás ya no utilizan, pero que a otra familia le puede ser sumamente útil. Quizás tenés un colchón, quizás tenés un mueble con el que puedas aportar, una heladera quizás que ya no usás porque la cambiaste. Bueno, todo puede ser útil. Me pasó ahora con Fran, muchísimos juguetes que me acordaba de ella jugando de chiquitita, no sé, ponele con un trencito, por decirlo así. No, este trencito puede ir para otro nene y lo pueden alegrar, así que cualquier cosa... Sí, todo suma, no importa si es chiquito. Agenden el número, miren, ahí lo tienen en pantalla, lo anotan rápido en el celu y se pueden comunicar con Jessica que va a ser la encargada de recaudar todas esas donaciones que tengan para hacer. Sabemos que el público es muy solidario, los televidentes del 7 son muy solidarios, así que apelamos a la solidaridad, digo nuevamente ustedes, para que se puedan sumar. Me pasó, chicos, cuando comentaba que había ordenado la ropa de Fran y había sacado la ropa que ya no usaba, que lo comenté acá en el programa desde mi casa, la cantidad de personas que me escribieron fue presentante, así que sí. Sí, por supuesto. Somos solidarios, la bendición.